El pasado viernes, el presidente nacional de CIPAFA, Fidel Uguayala, mostró a la Cámara de las Noticias el documento oficial que avala la entrega del padrón vehicular de los ciudadanos afiliados a ese organismo. El también coordinador estatal de ONAPAFA hizo un llamado a las personas que no estén afiliadas a la organización para que se registren y no queden fuera del padrón. Entregamos alrededor de 12 mil afiliados, que es buena cantidad, y de hecho quiero presentarles que ya el documento, aquí está el documento donde me recibió el presidente municipal, la presidencia municipal y el secretario, ahí están los sellos, quiero decirle a la ciudadanía en general que pasen por este documento todos los afiliados, que pasen por este documento para que ellos lo traigan en un momento que los pare una autoridad y les presente este documento, porque este documento es válido, porque para que esté por la autoridad que ya está presentado ese vehículo, ya está presentado al municipio, y este documento hay que entregárselo a la ciudadanía, a todos los que traen un vehículo de procedencia extranjera. ¿Lo van a pedir este documento? Exactamente, sí, porque son pruebas que ya se presentó el padrón por parte de nuestra organización, que es ONAPAFA y CIPAFA. Los afiliados pueden recoger el documento en las oficinas de CIPAFA. Lugo Ayala explicó que cuenta con un padrón de 35 mil afiliados y solo entregó una primera parte de 12 mil registrados, el resto lo llevará a Palacio Municipal en los próximos días. La cuestión era meter los recientes, quiero ser muy claro, estos son los vehículos recientes, lo que se interesaba meter los que ya están, el padrón es muy grande, es de varios años, entonces los que están para atrás, pues me imagino que son carros que ya a lo mejor ya no andan circulando, pero realmente es un padrón, tenemos el registro y lo vamos a capturar y se lo vamos a hacer llegar al municipio, y así en todos los municipios lo vamos a venir entregando porque es para una seguridad como lo dijo el presidente municipal. Recordó Lugo Ayala que a nivel nacional hay un registro de 4 millones de unidades, 400 mil en Sonora y 35 mil afiliados en Ciudad Obregón. Imágenes y edición de Edgardo Félix. Informo para las noticias. Tomás Valenzuela.